Mi nombre es Mateo Bardugo, tengo 27 años. Yo quedé parapléjico en el 2004. Yo jugaba al fútbol, tenía una vida normal y yo lo hice, yo jugaba al fútbol. Y comencé con un dolor en la espalda, en lo que, bueno, me empezaron a hacer estudios, me internaron, empezaron a hacer estudios, y bueno, en una biopsia quirúrgica quedé parapléjico. Bueno, yo había realizado una mala praxis, por eso había quedado en silla de ruedas. Y bueno, desde ahí en adelante, mucha rehabilitación, distintas operaciones para tratar de reparar un poco lo que se había causado. Y bueno, salir adelante. Y desde marzo de este año comencé a hacer el curso de parapente. Todo comenzó porque allá por el 2014 yo me tiré en paracaídas. Salí en la televisión con un video en que me tiré en paracaídas. Y bueno, se me puso en contacto una persona que me puso en contacto con el Tero. Y el Tero me dijo que venía a volar en parapente. Si me gustaba volar, que las puertas iban a estar abiertas y quería venir a volar. Vine a volar un día y le dije, va, yo quiero hacer esto, quiero volar solo, quiero hacer el curso. Y bueno, dijeron que ellos nunca habían tenido un caso con una persona en silla de ruedas que quiera hacer el curso, pero que le iban a encontrar la forma segura y que iba a poder volar sin ningún problema. Y bueno, la verdad que ya las cuatro clases, empecé a hacer los vuelos y la verdad que es increíble estar allá arriba volando. Con el silencio, con la paz que hay, es impagable y la verdad que hoy por hoy me vengo todos los fines de semana o casi todos los fines de semana de Montevideo a Florida o Durazno, donde estemos, para poder volar porque es una de las pasiones que tengo. Y acá, vamos a ver si se vuelve, ¿eh? Un ratito. Eso. Perfecto, Matías. Esa es la trayectoria, Matías. Esa es la trayectoria. Buenísimo, loco. Buenísimo, te felicito. Viene un bárbaro. Dame un poquito de izquierda.